Team Verde o Team Negro Obviamente aquí somos Team Negro Y es que nuevamente nos vamos a enfrentar a los Verde en la segunda temporada de La Casa de Dragón Y así es, en este hogar apoyamos a la legítima heredera, sucesora, tu patrona, Rhaenerys Targaryen ¿Y tú qué Team eres? La elección es complicada, La Casa del Dragón llega en su segunda temporada Y tenemos a los Rojos o Negros y los Verdes Obviamente me debo inclinar por los Verdes No, aunque antojen yo firme con la única reina legítima de La Casa Targaryen Nada más y nada menos que obviamente Con los Rojos o Negros Simplemente es la elección adecuada La que el Rey anterior decidió La que debía ser Y la que los Verdes te quieren engañar diciendo Que hubo un cambio de parecer al final Pero dime, ¿Cuál es tu elección? Ayer los 5 soles va a hacer que arda a Troya un o dos minutos Vamos a hablar de Game of Thrones Específicamente a qué facción yo voy a estar defendiendo O más bien de la cual yo soy formado Así es, como se habrán dado cuenta Yo soy Team de los Negros Más bien aquellos que están luchando por los derechos de la reina Sinceramente creo que son un, no sé si decir ejército Podríamos decir un reino que es muy fuerte Si quieren una razón estúpida por la cual yo estoy defendiéndolos También es porque, oigan, es mi coral favorito No voy a traicionar mi coral favorito Muy, muy aparte de esa razón que nos valida sinceramente Soy muy sincera, no creo que la facción En este caso Verde, para hacerlo un poco más general No creo que dé suficientemente ancho En contra de lo que es la facción de los Negros O la facción de la Princesa Claro, o sea, tiene sus puntos fuertes Pero, naaaah, Team Negro a fuerza ¿Qué tal? Yo soy Gori de Caballero 5 soles Y en esta ocasión vengo a dar un pequeño aviso En este perfil, a manera personal Somos y seremos siempre fieles seguidores y servidores De la legítima reina Rhaenyra Targaryen Que, sin más que decir Somos de la Casa Negra En The House of Dragon La Casa del Dragón Gracias por llegar hasta esta parte del video Si te gustó no olvides revisar nuestro contenido En el resto de nuestras redes sociales Puedes encontrarnos en Instagram En Facebook En X En Twitch En TikTok Y además puedes encontrar el resto de los canales de YouTube Que serían el Cultural y el Geek Ahí podrás encontrar contenido para echar para arriba Asimismo, no olvides revisar el resto de nuestro contenido en este canal Yo espero que te guste mucho Vas a encontrar gran variedad de promesas digitales De podcasts, de todo a un poco Así que, pues bueno Sin más Nos vemos a la próxima ¡Gracias! Gracias.